hola vefóbicos bienvenidos al lanzamiento de enero 2023 estoy con héctor de generación x tienda patrocinadora qué tal qué tal qué tal a todos feliz año nuevo bueno inicio de temporada nueva temporada muy ilusionante vais a ver cosas muy chulas en el canal y este es el directo y el vídeo que arranca todo esto así que esperemos que esté guay primer vídeo de 2023 donde se van a empezar a ver qué nos va a deparar o cuál es el estilo que se va a llevar este año claro se habló mucho de menos juegos juegos más de un tipo menos de otro cuidar más los juegos menos refritos más refrito se dice eso pero a la vez tengo todos estos en cola que van a venir ahora entonces veremos cómo se da el año pero qué es que el tema de precios seguirá subiendo el tema de precios seguirá subiendo si se lo podemos afirmar se puede afirmar se puede afirmar se puede afirmar que en breve me toca subir precios de algunos que nos mandarán los nuevos los nuevos archivos los nuevos precios pero vamos con las buenas noticias que es bueno el hype la ilusión de lo que viene la ilusión de lo que viene vamos a empezar con el código es verdad vamos a empezar con él con el código que vamos a tener durante todo el mes de enero en en la web de generación x punto es que os otorga un cinco por ciento de descuento adicional a los descuentos que ya estén y que en este caso estamos de resaca no hemos podido pensar mucho así que el código va a ser lanzamiento lanzamiento no lo habíamos usado todavía pues ya está lanzamiento está bien está bien estará si entráis ahora locamente no va a estar porque porque lo hemos pensado ahora y no lo he activado así es lo siento espero unos minutillos bueno unos minutillos a que acabe cuando acabe esto y vaya y vuelva pues ya está yo lo yo lo creo no pasa nada mejor así no os perdéis nada de lo que vamos a contar y nos descentra y si estáis a lo que tenéis que estar vale pues dicho esto vamos a empezar ya con los juegos que van a salir a lo largo del mes vamos allá vamos para allá arrancamos el primero tenemos físicamente el número 10 este es cierto que este mes no vamos a tener muchos físicamente porque por la vida por la vida difícil es enero está la cosa estamos el champán corre todavía por las venas de la gente y no hemos podido acaparar los juegos pero sabemos que el día 10 mercurio games va a traer el nuevo escapa esta vez pues cambiando un poco de tercio se va el tema más terrorífico y por y fantástico con el castillo de drácula el cual es un tema que está bien si tiene como un plus ahí de siempre drácula está bien es como que además te llega una carta del conde que tienes que llevarle un libro y a ver qué pasa porque estos juegos ya sabéis que es ir descubriendo ir haciendo los los puzzles o los acertijos sí de hecho creo que ya van no sé si tienen ya 8 en es el octavo de la colección es una colección que les funciona muy bien y que y que bueno parece que se va y que van a seguir sacándola y que además es muy accesible porque creo que tiene la posibilidad de que lo puedes guardar para otros días es como es un mazo no tienes que cepillar todo de golpe porque tal hombre supongo será adecuado pero puedes eso puedes parar no así que nada escapa castillo de drácula no lo he dicho 14 50 y número de jugadores supongo que será de 1 a 4 si lo vimos aquí era de 1 a 6 1 de 1 a 6 80 porque todos opinando y ya está pero aquí ya sabéis que en estos juegos cuanto más a veces peor en el número 12 o sea en el top de repente ha entrado el top ahí la falta de costumbre más de un mes sin acero te dije que no me sacas esa botella de tequila el día 12 sale la primera novedad del mes de maldito games que este mes trae menos juegos que trae menos juegos que es el cloud age de fister de fister que seguro que muchos estáis diciendo dónde está el cloud age que yo lo quiero que yo lo vea dónde está pues aquí lo tenemos vamos a ver la contraportada de 1 a 4 60 100 50 eurazos un mundo árido el mundo está como es desértico ya y vamos como nuestros cepelines volando es ciencia ficción es el mundo que se ha quedado así es así y vamos viendo los recursos que es un poco la mecánica más graciosa del juego hay unas cartas que ahora las veremos que te muestran un poco lo que puede haber pero hasta que nos quitas la no sacas de la funda la carta no ves exactamente lo que hay te puedes hacer una pequeña idea de esos recursos que hay entonces es uno de los fister no es de los más complejos con un tema también yo creo que original y que también por supuesto tiene su modo campañita como le gusta hacer a este hombre no sí que tiene que tiene como escenarios más que campaña no si esos escenarios que te van añadiendo cosas y luego pues vas usando todo lo que lo que te añade no y puedes jugarlo seguido puedes ir haciendo tus partiditas como como quieras este juego sale originalmente ya hace un par de añitos creo incluso más fue uno de los bueno de los lanzamientos de de esen y bien la verdad que yo no lo he jugado tengo muchas ganas de jugarlo me atrae me atrae el tema no sé si alguien lo ha llegado a probar ya que pvp tiene este 50 50 vale a mí me atrae lo de la parte esta obviamente lo que lo que supone una una lo de lo de la mira esto esto lo de la la funditas si el la como se llama la niebla de arena no el atormenta de arena esta o creo que había de hecho alguno a ver mira se puede poner para que se vea se puede hacer la prueba pero supongo que lo pones así efectivamente haces así saca atrás y sí que ves y entiendo que por el tapón o sea por los propios mío esto es el todo el toque un poco pero pero igual no son de esta tendrá igual es como hay que sacar y a vale porque claro tiene que hacer así para que no lo jugó para que no sea porque el objetivo no se enfunda ojo claro la gente va a querer enfundar esto que se enfunda tras la funda la doble funda la doble funda y entonces la va como en fundo esto para que luego entre la funda de arriba o hay gente que lo va a pasar mal es que mejora esta cámara y quería enseñar un poco hay gente que lo va a pasar mal que bien se ve las cartitas aquí pero mola mucho la mecánica entonces tú te pones esto no y es como que bueno pues intuye tú lo que y aquí tenemos para enseñar mira es que he hecho cambios en la cámara como veis se ve mejor y más está bien para enseñar cositas aquí directamente uno de los cambios iréis viendo más y todas las tormentas son iguales a ver no no las tormentas también son distintas efectivamente creo que el tema era como que se había quemado el petróleo se había leado una gorda y está lleno de nubes bueno ganas de jugarlo esto lo enseñaremos por supuesto en la nueva sección que ya lo dejo aquí que estrenaremos el lunes que viene no bueno es como una peso pero si no lo había dicho todavía no había dicho sí sí lo había dicho sí lo había dicho o sea que iba a haber eso sí lo pasa que no igual alguien se cree que se pensaba que era hoy no sólo vamos a hacer el lunes que viene que faltan un par de cosillas faltan un par de cositas para tenerlo listo bueno pues esto es el cloud age sabéis recordad yo voy a poner ahí vamos a decir una cosa que vayan poniendo el el como el me pone o no me pone sabes de 0 a 5 también vale se podría para eso podemos hacer algún icono como si no pero con alguna cosa más gracia algo así no que la gente diga de pone no me pone de 1 a 5 o sea si o no mejor que es que el 1 a 5 luego uno dice 3 y que sí que no el 2 que es no claro es verdad puede ser como varios emoticonos de hipómetro sí hay que preparar una de esas algo así a ver si me dan los iconos en tweets es que ya está todo lleno y no puedo tengo que quitar y me da como pena quitar algunos tienes que quitar de los tuyos claro por eso nos añaden hace tiempo porque no se puede aquí mala leche no se puede hay que estudiarlo más cositas día 12 no tenemos también ese mismo bueno que el día 12 es este jueves vamos tarde vamos un poco tarde sale la expansión de roman roll gladiadores este pues nos dejan entrenar y combatir con gladiadores añade pues elementos para hacer para hacer eso al juego ya que tiene un año dos añitos debe tener ya dos años de hecho dos años de maldito de plastic soldier company que era un roll and write pero de los complejos de los que tenía bastante cosa todos en el mismo tablero añadiendo cositas haciendo haciendo la ciudad no así que bueno expansión está bien maldito siempre trae las expansiones no sé qué tal le habrá funcionado el original pero trae la expansión bueno a ver no se puede decir que funcionas especialmente bien pero pero bueno tuvo su momento ahí lo que es que rápidamente pasa un poco de los que luego se desinflan se desinfló ahí rápido pero bueno supongo lo bueno a ver lo bueno que tiene el o la sensación que tengo de que lo bueno que tienen a sacar de expansión es concierto a lo mejor no te digo yo que sean dos años no pero pero tiempo tiempo después es que reactiva un poco la origen los básicos así lo sacas todo junto y luego se desinfla ya se ha desinflado para siempre todo se ha desinflado para siempre pero si no tienes como una segunda vida una segunda vida que todavía tienes la oportunidad de tal pero bueno nos vamos nos vamos en día 15 sale también witches of wickville de caravan games se estrena hizo un crowdfunding ahora se estrena ya en tiendas distribuido por dos tomates y son este nuevo formato que son como una especie de es difícil de explicar ya los tendremos aquí yo tenía uno pero el prototipo por eso no lo he enseñado porque igual cambiaba algo pero son como unos estuchitos de de goma vale donde van las cartas es como una especie de cartera pero otro formato es un estuche que es que está muy bueno la verdad que packaging está muy chulo sacaron creo que recuerda que eran tres y tres juegos porque esta arteria otro juego de estos otros juegos de carterita de estos enanos sí pero otro formato ya lo lo podéis ver de hecho si buscáis caravan games ap de juegos seguramente así os salga en youtube si queréis ver los tres juegos el formato porque yo hice un vídeo para el crowdfunding y este era de de brujas somos brujas y hay que ir como encendiendo velas entonces nos vamos moviendo con una carta por otras cartas como si fuera un tablerito y es como un poco push short la de jugártela y dar la vuelta a las cartas de tentar a la suerte y se hacen como efectos en cadena entonces este es el primero este mes creo que sacan dos de este formato es que no sé cómo lo llamaríamos de de estuchito en vez de carterita de estuchito de estuche muy bien me parece bien estuche estuche es otro formato está bien jugar también con los formatos eso está bien a ver si si tienen y van a sacar uno solo este mes creo que dos o dos vale vamos a ver si pueden de dos si pueden bueno habrá que ver si el problema es luego es la colocación y demás por lo menos en las tiendas poco coñazo todo eso estaban muy guays pero la posición es jodida vale pues caravan game se presenta en sociedad ya los veremos más el día 19 bueno recordar 0 a 5 a ver si hay tal igual este no lo conoce tanta gente pero el siguiente amigo el siguiente día 19 vuelve after the virus la gran helada 16 euros por cierto del estuchito no sé si lo 25 vale la gran helada sale a 16 euros uno tres jugadores 20 60 minutos y más que unas bueno no es tanto una expansión sino otro otra no es expansión es un juego no lo sé yo creo que es expansión no yo creo que si es expansión y va con el se necesitas el básico que sale también el base vuelve vuelve el base y esto se esto es expansión eso que es si hay que decirlo a ver luego hay gente que me dice que el juego que es bonito a ver hay veces que se puede decir que el juego objetivamente no es muy bonito no te puede gustar el estilo te puede hacer gracia pero ostras qué pasa que saliendo de ahí es un juego que la gente lo flipa acabemos acabamos de empezar 2023 no empecéis mintiendo no se puede empezar un año mintiendo a mí me han dicho que el juego no es bonito pero qué pasa que es un juego que te gusta un montón es un solitario sobre todo se puede jugar hasta tres pero como más se juega es en solitario que es que se juega un montón y gusta un montón y había ganas de esta expansión y de que volviera también seguro que es uno que piden bastante de la serie lo tenéis lo tenéis lo tenéis bueno es cierto que a ver no hay una cola en la tienda y de la puerta pero seguro que recurrente pero recurrente pero sí sí yo creo que en el fondo es de ese juego que ya es feo pero se le quiere sí sí hay que aceptarlo ya está es así lo primero es aceptarlo luego ya pero bueno vamos a ver pues muy bien yo creo que aquí puede haber más tres más cuatro y cinco sé en este porque hay ganas que más tenemos el día 19 maldito saca otra novedad que es todo el mundo miente un juego un juego que está basado en el en el sistema de juego de detectives eso es pero donde pues somos el detective más famoso de buena buena idea lo de adaptarlo a batman no porque es exacto es muy detective o sea más detective que meter puñetazos batman claro sí hombre depende de qué historia al final al final alguna castaña te cae si es batman o sea no puedes irte sin castaña algo recibe pero es cierto que hay pelis o hay cómics que están mucho más orientados al a la investigación a esa parte y menos al darte de guantazos así que es lo que nos propone el juego pues en este en este universo siguiendo las reglas del detective y además también había como si una expansión de 2 a 4 son 42 euros y además va a sacar como una especie de extra va a haber con una especie de extra por 10 euros que no tenemos muy claro que es no sé si va a ser el un disfraz de low quality de batman por 10 euros tampoco esperéis pero sabes aquí la un prop vale pero por 10 euros podríamos encontrar la una máscara de batman alguna alguna pieza de la ropa interior un batalán como mucho sí pero ya está si pues hay una extra de 10 euros miradlo porque no sabemos exactamente qué es si es algo adicional como deluxificar el juego o más contenido efectivamente hay que verlo el bueno en el extra de 10 euros voy a voy a lanzarme a la piscina aunque no voy a hacer una piscina porque los anteriores detective tenían como las cartas de los más grandes como extras como más grandes y demás para hacerte sí para hacerte lo del corcho si la la flipada del corcho entonces no sé si aquí será algo también puede ser también eso alguien hizo la flipada del corcho es para por curiosidad si alguien lo llegó a hacer o sea no en la mesa que lo ponen en un corcho que lo pinchado con los hilos se vendieron muchas de esos pero alguien lo hizo que es la pregunta bueno yo la verdad es que yo me he quedado con ganas de jugar ese juego al final no lo he jugado y me siento mal bueno lo tengo ahí si quieres algún día te lo llevas y no te lo descarto en absoluto vamos no te lo descarto pero sí puede ser eso friki hizo la flipada hizo la flipada del corcho lo hizo sí claro hombre es que yo creo que merece no yo creo que la experiencia lo merece hacer la flipada del corcho se quedó un mes en la pared sin jugarse se quedó puesto en el corcho y ya está no es como muchas ganas y todos los días de levantar sabes como el clásico detective mayor viejo que se le quedó ese caso sin resolver y ahora el alcohol claro sí sí el alcohol ha cubierto todo todo ese todo ese vacío que tenía por no resolver el caso es que claro tú te haces la flipada y al pincharlo dices esto no es tan divertido esto en las pelis está guapo pero hacerlo yo no ponérmela con los hilos muy bien pues ahora podemos hacer con batman que es como más ridículo no si con personajes de batman ya si las dice friki que las visitas miraban raro pues con batman ya ahora con batman durísimo bueno igual menos raro que con personas que no conoces la verdad que sí sí porque que la gente entras y viese fotos de personas se podía hacer raro se podía cerrar se podía estar ahí llamando a la seguridad todo el mundo bien batman todo el mundo miente día 20 seguimos para la antena día 20 si lo tenemos tenemos una novedad de black rock que sale un cooperativo que es el bucle el bucle el juego del doctor fo yo ya lo he jugado está muy guapo hay que decirlo yo esto me llama muchísimo obviamente me llama muchísimo es mi clásico mi rollo 12 años 60 minutos 1 a 4 precio el bucle son 41 99 bueno pues el doctor fo este está viajando por el espacio-tiempo y está dejando muchos clones de hecho lo vemos aquí en diferentes épocas los vikingos aquí entonces tenemos que evitar que destruya el espacio-tiempo y ese es el objetivo del juego vamos con nuestro agente viajando las diferentes épocas y acabando con sus clones malignos antes de que lo destruya se van cumpliendo misiones es un juego con muy mucha muy muy bromista en todo el en todo el planteamiento los personajes los objetos mismamente por el propio la propia madera mira este personaje es un troncho de madera un diseño muy cartoon network sí es muy muy cartoon y es un juego pero yo no soy ya sabéis especialista o bueno juego a muchos hay que decirlo pero no sé no es mi género favorito el cooperativo me gusta pegarme un poquito pero los disfruto he aprendido a disfrutarlos y este me ha gustado mucho porque es pura mecánica además no tienes historia no tienes que leer nada es elegir un escenario que además se le puede ir subiendo la dificultad está muy guay porque tiene varios niveles de dificultad vas añadiendo mecánicas haciéndolo más difícil pero no sólo porque salen más cartas o más enemigos sino porque pasan hay mecánicas adicionales y está está guay la verdad es que es un juego que se lo podéis sacar a cualquiera con una temática chula muy con vero además es que es uno de esos juegos o sea todo el mundo ha ido como un es un género un subgénero que es altamente complicado tanto en los juegos como en la como en el cine que es el de los viajes en el tiempo sí aquí está bien hecho aquí está bien hecho porque bueno aquí están las diferentes épocas pues mira en la edad media el renacimiento industrial esto ya es como el fin del mundo debe ser hay una devastación nuclear entonces el tema es que te salen los clones a ver esto ya lo enseñaremos tampoco era simplemente por una una idea siempre robas clones y entonces el clon te dice a qué época vale industrial pero tienes que llevarle como a esta época clásica si tienes que conseguirle mover hasta aquí para matarle en su época entonces es una de las cosas que tienes que hacer luego en cada turno dependiendo de los clones que haya se tiran aquí y donde caigan los cubos es donde se va a empezar a destruir esa zona esa época y si se destruye el todo ya aquí no van a salir cartas para el deck building que tiene también deck building y si lo pones en difícil incluso puedes morir este torrecilla es estilo sogun de las que no 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 caen siempre caen siempre vale pero pueden caer en diferentes tiempos y es tenso porque tienes esto ya muy lleno y dices por favor que no caiga aquí tiras y dices hostia se ha llenado esto y la hemos liado no ya si os gustan los cooperativos no narrativos pues tipo un las bastión y estas cosas yo os lo recomiendo ya os lo voy diciendo así que tiene bastante factor leadership puede ser porque las cartas están vistas como en el pandemic tú ves las cartas que tengo yo delante y las que tiene el otro delante entonces si viene el listillo y dice hace esto y esto y esto jugalo con amigos y no no con gente que tenga que hacerse el listillo porque tiene otro tipo de problemas exacto hay que demostrar por algún tipo de gente que tenga que demostrar cosas no por favor eso es jugar y gente que te matice la partida sí que te deje hacer las cositas pero está guay de verdad a mí me ha gustado mucho fantástico bucle llama la atención si no se pone pallet muy bien qué más tenemos día 20 tenemos una novedad de hasbro el día 20 sale un juego basado en dangers and dragons que se llama de ya un importal o el portal bostezante que no se va a quedar así como ya un importal porque ahora ya no lo traducen las cosas si lo dejan ser a cosas efectivamente que son por 54 99 euros 1 2 3 responde otra vez 1 4 jugadores 12 años de edad y yo no lo he probado realmente es que este juego sale o sea yo entré en board game que caber un poco más sobre el juego y ahí la foto de la portada un poco los componentes y ya está como que va a ser un lanzamiento mundial o incluso aquí puede salir antes eso es no va a ser en teoría pretende ser lanzamiento mundial va pues este lo que estáis viendo ahí los héroes comer pues es lo que tenemos que hacer dar de comer a los héroes de dungeons entonces es nuestro objetivo que acaben contentos es lo que ilustraciones muy chulas podéis ver componentes y luego también fichitas de o sea de plástico de comidas en plan un chuletón una jarra de cerveza o sea los componentes tienen muy buena pinta ya a nivel componentes es top pero hay que ver luego el juego del juego ya no puedo decir más porque es que no hay mucha información claro es lo que es lo que pasa con estos juegos sobre todo de hasbro y demás que que es hay no es que no es hasta qué punto es una cuestión de secretismo o de falta de información y marketing no es una mezcla de todo pero no hay mucha información al respecto de los de los que voy a pedir porque me llama mucho la atención y esos componentes hay que tocarlos efectivo así que por aquí lo tendréis por ahora no salió malos de de dungeons de pasados en daños si hay juegos es que hay bueno hay de todo pero hay de todo pero recordamos algunos muy chulos si los water y bueno los water y no están no están último y está bien está el tiranos de la verdad que está muy bien el de comienza la aventura que es una especie como de juego de rol de de iniciación esta es de iniciación es para no es para los más veteranos pero pero como juego de iniciación así de aventura y demás esto es más con también minis y tableros sí porque pretende ser como el juego el juego de porque mucha gente cuando va a comprar el juego de daños and dragón si le dices toma es una caja de rol algunos no espera eso vale entonces se viene un poco abajo y tal cual entonces es como pero tienes esto que te suena un poco más no con un tablero muñecos y luego ya de ahí dices pues el libraco esto sí y luego otra cosa entonces ya un portal luego tenemos el día 20 tenemos una expansión para el zombies no no es expansión parece que es expansión pero es verdad es verdad es verdad es verdad es el de y lo tenemos lo tenemos segundo juego de asmo de este mes no es un juego de asmo de que bien se está aportando asmo de zombi side gear up 24 99 que es el flip and right de zombi side gear up aquí lo vemos es cooperativo también de 1 a 6 14 años 30 minutos el pvp de éste eran 24 99 24 99 bueno vamos con el personaje cada uno con su personaje matando zombies usando los como los patrones no estética muy zombies como veis mismo mismo rollo y aquí por ejemplo tienes la pirámide de zombies cheerleader pues hay que irles disparando para también ir activando las diferentes cosas no super abominación bueno aquí están las cartas normales bueno espera vale tengo que usar más esta cámara que la tenemos aquí están las podéis ver corredora ahí está y estas son las cartas de las que vas flipeando para hacer las acciones por donde vas disparando aquí se ve y los rotuladores de la fábrica que bueno pues que se han hecho se han hecho de oro gracias a los roll and roll y flip and roll es una locura si 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 no lo he jugado todavía lo hemos recibido hace nada ahora que hemos vuelto al estudio y tengo ganas de probarlo es como una franquicia que entra muy bien que a la gente le llama pues hombre si te apetece un flip and write pues aquí lo tienes partidas de media hora partidas rapiditas guay también tenemos otra novedad de hasbro para el día 20 esta es veripotente no la tenemos en físico no la tenemos en físico es la nueva expansión de la nueva campaña de giro quest la maga del espejo que es un pack de emisión rollo nuevo nueva campaña lo que pasa es que esta es de las que no ha visto todavía son nuevas esto es nuevo no es un remake nuevo nuevo y se nota muchísimo muchísimo está son esto puede estar guay la verdad me gustaría jugarlo 49 99 25 jugadores 30 120 minutos pero sigues tirando un dado para moverte eso no lo sabemos es que igual dicen en este en esta nueva campaña te mueves con ah ostras pues no sé si en algún momento dado cambiar en siendo hasbro no va a ser no creo eh no creo además es que si tienes algo que funciona porque ha funcionado es que lo de giro quest ha funcionado sí sí que ha funcionado para que cambiar para que para que lo tocas y eso que hasbro es de los de tocar las cosas que ya funcionan para mal normalmente pero pero no 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 yo creo que es lo mismo lo que pasa es que es una campaña totalmente nueva yo sí que he notado hay gente que igual sabe algo más porque es cierto que está las reservas son muchísimas si no es que vive también de la nostalgia la gente pues yo juego a giro quest pues me compro el giro quest hay más cosas no no giro quest tiene como una faja así que yo creo que es para que no tenga plástico la caja puede ser o porque como que está dando la vuelta y está como puede ser no es mala idea esa está está bien en vez de las pegatinas y si es que supongo están explorando ese ese campo ese campo a ver qué y de hecho la verdad es que muchas veces la la faja esa el problema esa faja está guay porque esa faja yo creo que protege en algunos aspectos mejor eh que el plástico pero pero claro luego la faja forma al final luego la gente considera o sea el plástico nadie considera que forma parte del juego vale entonces da igual la gente lo rompe lo tira a basura pero la faja ya la faja la hemos calado la faja ya es no hombre es que esta faja está un poco es que tiene un es que está rayada es que no sé que está en mal estado el juego no no está no es la faja es lo que si entramos con eso ya es que me da miedo eh me da miedo prefiero el plástico tío que a nadie le importa volvemos al plástico a nadie le importa tío dejamos de posture hasta un poco el plástico tampoco que estoy todo el día con el coche ahí la faja se tira por favor sí gracias gracias motedo la faja se tira joder la faja se infunda es que estoy viendo el drama ya con con las fajas se viene la faja se viene la faja la maja del espejo que tenemos también el día 20 pues para los que no quieran un un giro quest pero quieren algo más moderno pues toma nuevo zombie side and there all alive el western dead western si el el zombie side en el lejano oeste en el lejano oeste que ya ya será muy lejano porque no tendrá nada que ver con el oeste de verdad pero bueno y la pregunta la pregunta es que aporta a ver todos los que son como en otra parte como el medieval que sacaron y luego el del espacio siempre se añaden cositas que están bien también depende de los fanquesas del juego o no tienes ningún zombie side y dices ostras esta temática si me llama me pillo este no que también pasará este si que tenía los balcones creo que recuerda que te puedes subir a los balcones y disparar desde ellos típicos de western no si y no sé bueno luego las armas adaptadas también a la época y no sé alguna cosilla habrá abominaciones nuevas y siempre meten cositas no a ver yo a mí me gusta jugar írmelos jugando y probarlos por lo menos no sé si hay alguien en el chat que sea muy coleccionista que se los vaya pillando todos o vaya picoteando y se vaya comprando algunos van a dejar a pasar la oportunidad de hacer una expansión que sea el buen el malo y el zombie viendo el kickstarter seguro que algo hay tiene que haber porque viene de un kickstarter con 200 miniaturas desbloqueadas igual algo de eso hay estaría bien yo a ver reconozco que dentro de las temáticas esta me llama pero te tiene que llamar el zombie side y si te llama el zombie side es porque ya tienes el básico o ya tienes algún zombie side estos ya se basan por cierto en el 2.0 porque hicieron ya un remake del clásico que cambiaron cosas este ya se basa en ese remake vale 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 bueno esto sale por 109.99 bien cargadito de zombies este si que trae plástico hay que decir que esto va hasta arriba vale es lo que estaba es lo que estabas diciendo tú que tiene alturas que trabaja con con pisos y demás si te subes en los balconcitos y alguna cosa más tendrás algo más tendrá luego tenemos el día 23 sale una novedad de gen x games de la línea que está sacando de world games que es fighters of the pacific pues bueno basado en en las castañas del pacífico japoneses contra americanos ya sabéis el harbor jiji jaja y barquitos el juego es de dos a ocho jugadores se pone a partir de dos bueno pone a partir de dos se puede llegar a jugar a ocho y tiene pinta de ser de esos juegos que están como muy bien hechos para dos aunque se pueden pues repartir las a mi me gustaría ver eso sobre todo si podemos llegar a ponernos ocho ahí es divertido cada uno moviendo su avioncito y haciendo unos cortes de mangas unos a otros hay que ver y luego el me acuerdo cuando vino observando que comentó como que era bastante asequible de reglas que es un juego también de que no eres mucho de war games o de juegos pues de aviones y simuladores que es asequible efectivamente son son juegos que no son extremadamente duros no son ahí super war games es gente para los que le gusta los juegos bélicos pero tampoco quieren un war game de estos salvajes se recuerda mucho muchas veces de hecho las propias de Hasbro ¿no? Hasbro al fin y al cabo que los llama Long Hill ¿no? que es Hasbro pues es muy popular su línea de Axis Analyze es verdad hay un montón de juegos que tienen un montón de ellos y es bastante popular y son juegos bélicos para toda esa gente que no quiere un war game en estado puro así que guay esto viene a cubrir un poco ese rollo pero en conflictos que no son tan habituales en este tipo de juegos en los Axis Analyze y tal sino que luego tendremos más war games efectivamente este mes es un mes de war game ¿qué más tenemos? el día 26 este lo tenemos también en no físico como estamos acostumbrados a maldito pero en enero claro maldito maldito todavía está de bastante bien se portan el resto de año mandándonos siempre todo sale oricalco oricalco de catala un juego de 45 euros catala efectivamente 2-4 45-60 y a partir de 10 años es decir estamos en un entorno ya familiar o un poquito más o un poquito pero juego ligero sí sí a ver este es de los que enseñó la última de hecho del último directo antes de irnos de vacaciones fue con maldito y es el que de los que no conoció el que más me sorprendió porque es un juego de patrones de ir con losetas haciendo como patrones en tu en tu tablerito entonces en cada turno eliges carta que va también con loseta entonces colocas la loseta que según lo juntes vas haciendo cositas y luego haces la acción que ponga en la carta es como elegir esas dos cosas y con eso pues como que construyes peleas también hay peleas con monstruos hay un montón de cosas en torno a esa mecánica sencilla ¿no? a mí me llamó lo que vi y es de los que me apetece bastante probar este mes la verdad no lo tenía ahí en el punto de mira y dije ostras y está tal ahí que siempre hay que estar echando el ojo a lo que hace este señor vale sí, sí, sí pues muy bien pues oricalco me lo apunto yo también este y 45 va bastante cargado tenía un montón de cositas luego el día 26 bueno es el mismo que está haciendo como una especie como de de estrategia de mezclar novedades con con como tiene mucho que sacar ¿sabes? con expansiones con expansiones y demás un poco como es el caso efectivamente o la semana pasada además que es el el prehistoria se evolución la expansión un juego 15 uretes de expansión 8 años 2.5 que es una expansión que sacó pues a principios del 2022 ¿puede ser? ah el otro juego dices el prehistoria ¿fue el año pasado? ostras ya tengo dudas yo creo que fue el año pasado yo creo que fue el 2022 puede ser puede ser tengo un poco ahí de esta expansión estuve mirando un poquito es modular creo si no me equivoco eran cuatro módulos que vienen en sobres además y tú abres el sobrecito y te añade ahí las nuevas mecánicas nuevas losetas y te dice cómo jugarlo también tiene un poquito de historia parece como que tiene una parte un poco narrativa y ya juegas con ello y está guay que estén sobrecitos por un poco la emoción vamos a jugar la segunda expansión a ver qué trae la abres porque las vas jugando en orden y luego eso ya lo añades al juego y puedes jugar con todo entonces si os jugó si os gustó el prehistoria es pues por 15 euritos expansión para seguir dándole fantástico además necesito retomarlo de hecho yo tengo algún básico todavía y los tengo ahí en una sección así como rollo paleo prehistoria claro tienes la sección prehistoria tengo una sección guapa ahí con el chrome y otros el paleoamericanos también lo tenía pero ya no los dinosaurios no entran entonces claro son panantes no entran después del también tenemos el día 29 es verdad el otro el otro juego de caravan games que también presenta que es el land of gods que este es para dos y es como un enfrentamiento de criaturas un poco entre comillas pokemon vamos a decir cada uno jugamos una y luego se enfrentan van como por fuego hierro es decir tierra tal por elementos y luego con eso vamos como haciendo una pirámide hay como un enfrentamiento y luego elegimos carta y vamos haciendo una pirámide que es lo que al final puntúa y este es de dos jugadores como digo hay varias tres si no me equivoco no sé si eran tres o cuatro yo creo que eran tres y las va a ir sacando este mes saca dos saca dos bueno pues vamos a ver están muy de moda los jueguecitos así pequeñitos y me gusta el formato porque has dicho que es de goma ¿verdad? a ver el tema es que cuando lo mandó para hacer el vídeo dijo que no era final final pero como que casi era final y lo que mandó sí que eran como de gomita así como vale sí como goma sí vale pero no goma eva así no no goma que se cierra bien y te aguanta eso me gusta eso me gusta o sea cosas resistentes sí sí lo puedes lanzar al suelo con fuerza que la gente luego lo rompe todo esa parte la parte esa de que alguien lo tire no va a pasar nada perfecto como los niños pequeños cosas de goma ¿sabes? claro que no se rompa una esquina que no se rompa que no te las puedas tragar también que tengan tamaño insuficiente depende del tamaño de la boca pero sí es un poco complicado vale ¿qué más tenemos? luego tenemos juegos que se adelantan durante el mes aquí se acaban los de las fechas está ligero sí sí no ha habido muchos comparado con otros meses teniendo en cuenta que de hecho este año es particular porque bueno particular no pero es que me refiero que muchas veces todos los años había como un montón de juegos que querían salir en diciembre y no lo lograban y se pasaban en enero y este año prácticamente ha habido un montón que prácticamente todos han salido yo creo prácticamente todos han salido algunos hay un poco en el último momento pero han salido juegos que saldrán durante el mes pero sin una fecha específica tenemos un par de novedades que tenemos por aquí de Ludilo 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 es que todavía hay Ludilo de Ludilo que por ejemplo está el IQ Love es un IQ Love que es de la línea esta de puzles de la línea IQ que es una línea que funciona muy bien en un formato un poco más grande es que además han mejorado mucho la presentación y demás el packaging es la leche bueno que es caja y también sirve para transportar exacto y esto es puzzle puro te dicen un poco no lo voy a sacar porque luego no pero te dicen pues son pruebas entonces tú tienes que poner ¿qué estás haciendo? te estás cachoneando no no que estoy haciendo el zoom parece que es el zoom dramático es un dramático el zoom es el dramatizo ahora que las piezas están como cortadas como si hubieras mordido el chocolate míralo o sea que está esto está complicado con láser esto el básicamente lo que haces es que te dicen te dan una al principio son muy sencillas te dicen pon esto aquí y la pieza que falta la tienes que encajar ¿vale? pero claro luego al final luego se va liando luego tendrás que poner otras formas luego se va liando estos juegos ya te los hace una IA dices hazme un corazón con piezas y te dice esto sí y luego al final creo que los expert los expert por ejemplo aquí en los que están por aquí todavía por lo menos tienes la orientación te pone el primero y tú tienes que rellenar claro aquí estos son los avanzados un poco pero aunque te den una pieza pero tienes la orientación luego en los últimos ya ni siquiera tienes ni siquiera tienes la orientación ¿vale? entonces esto hola usa esto usa esto en un sitio usa esto ponlo en esa dirección y de estos hay un montón ¿no? estos sí que se venden bien funciona muy bien a la gente le gustan los puzzlecillos estos solitarios de juegos de lógica al fin y al cabo y hay más creo que hay otro este que valía no sé si hemos dicho este sale por 12,99 y también sale este que se llama Goal Goal no hay juegos de fútbol toma juego de fútbol hay algún juego de fútbol ahí toma y este además tiene mira rollo cuadernito es lo mismo porque es de la línea de smart game lo cual ya nos indica que es de puzzlecitos y para un juego 48 retos a partir de 6 años ojo y en este caso sí que varía porque jugamos con piezas que son con imanes toma es que haces la jugadita aquí te dice lo que exacto entiendo que haya que marcar gol se supone que se llama gol a ver tiras todo no sé si tiene algún mecanismo distinto porque en teoría debe ser que hay un jugador mira ves hay un jugador que tiene el balón entonces lo que tienes que hacer es que haya hueco o pases o pases y que sea entre 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 jugadores de tu equipo para llegar a la a la línea de gol con esto sabes pues tienes que hacer tienes que lograr meter gol ah vale y es original cuando lo completas cuando completas todos te hacen un contrato como el de Cristiano Ronaldo ah sí bueno pues hay gente ya haciéndolo todos corriendo parecen pocos ah no pero hay son 48 hay un montón aquí ya se te añade dificultad de que no lo ves bien de que directamente te evitas la lupa te evitas una lupa yo veo que como nadie llega esto es ya pequeñito que nadie llega a hacer esto vamos a poner y esto esto sí que no les había visto nunca hacerlo con no es que innovan ahí en materiales y cositas está guay te han dicho guau que tenéis de sobra ahí en la fábrica y han dicho pues nos sobran imanes pues a correr a hacer un juego espera que hago algo un juego de furbo y este que vale el juego de furbo son 12,99 vale este era del otro para guardar este es del otro 12,99 ¿había más o...? esto se lo llevo yo a Pablo Ríos ahí en Tirso que es de futbolero que es furbolero bueno entonces se entretiene y no trabaja no pues que se lo lleva a casa se lo doy con la condición de que se lo lleva a casa también tenemos un viejo conocido pero con nueva cara que es el sospechoso sin usuales Paolo Mori también lo saca Ludilo y un clásico muy conocido en esta casa ¿no? sí siempre lo jugamos que es muy divertido lo jugué en México porque quería jugarlo con mexicanos a ver cómo jugaban a esto ostras y qué tal también sacan lo peor no al revés muy educados tampoco había tanta confianza ah vale puede ser por eso claro hubo alguna faltadita hubo sí alguna faltadita yo siempre que vaya a algún país voy a sacar esto para conocer la cultura voy a sacar este juego y a ver qué para saber cómo de desgraciados son cómo de mal de mal café tienen dentro yo colecciono de estas ya tengo tres creo esta sería ya la cuarta tienes nuevas ilustraciones porque es nueva editorial ya cambió el arte del juego y luego sí que ha mejorado de una forma muy sencilla el tema de si eso no es el sospechoso algo o si hace o no hace el sospechoso algo que es haber puesto cartas de color o sea la misma la misma acción en rojo y en verde y se van amontonando las cartas y se van poniendo por el color que es y entonces de esta forma lo ves muy rápido la verdad es que es 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 un es una buena decisión yo creo como muy sencillo pero bien bien hecho sin necesitar más recursos bueno veis los sospechosos y tengo la sensación no sé si es porque ahora que tiene más preguntas puede ser es que yo no recuerdo había muchas yo creo que había yo no recuerdo un taco de preguntas tan tocho molan las ilustraciones tan guays muy puede sacarle mucha chicha esto entonces dices el sospechoso por ejemplo claro es que el problema estaba en que le gustan las plantas sí pues lo dejas por aquí no vive con los padres pero no le gustan las plantas claro eso no le gustan pone el no no vive con sus padres entonces tienes el rojo y el no ya lo ves muy rápido antes lo ponías había un che o una x y lo ponías en uno en otro pero en cambio engaña a su pareja el problema de la anterior edición es que muchas preguntas eran negativas entonces luego tú puedes hacer la doble negación porque era no come carne y decía no y ya a la gente le petaba el cerebro no no come carne era el problema y era como darle otra vuelta era a partir de 23 años y ya si y a partir de 40 no porque ya no están enteras efectivamente entonces la gente obviamente han dicho perdón tenemos que pensarlo hay que solucionar y ha sido una muy buena solución no no comía no carne entonces claro te alejabas un poco no lee cómics lee cómics pues ya está efectivamente y luego era la de encima se sumaba la de pero hay que tachar los que sí o los que no claro porque ya era es que ese era el cacao el auténtico cacao del juego era ese resolver qué le pasaba al sospechoso leer las cartas era la pero no lo entiendo paolo mori un verdadero crack paolo a ver qué sacas más este año te quiero vale lo dejo por aquí eh ya no hay más no 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 también tenemos otro hemos dicho el precio de este por cierto los precios inusuales son 24,49 puede ser no 22,49 no 22,49 perdón 22,49 perdón ya estoy acostumbrado a los precios como más estándares todavía pero 22,49 puede ser eh se me hace raro el precio pero puede ser ahora sí a los precios hay cosas muy eh luego también lo digo lo digo porque no bueno da igual el que también vuelve vuelve el Palabrea que es perdón aquí Palabrea otro clásico de Ludilo este no lo conocía yo es pues el como decirte el Jungle Speed de Ludilo o el o el o el o el virus de o sea el el abanderado el abanderado que no se parece a otro porque sean redondas no se parece al no no se parecen en este juego lo que tú tienes que sacar básicamente es cada carta tú le das tienes tienes un mazo de cartas y tú le das la vuelta pa entonces por un lado tienes letras con colores y por otro lado como ciudades de con colores entonces tú tienes que coger y hacer le das la vuelta y entonces siempre vas a tener visto una ciudad y una cola con la letra bueno son como cosas exacto y entonces tú tienes que buscar una ciudad que sea en este caso una ciudad que empiece por ese que exacto que empiece por ese porque es azul porque es azul eso es y ponen Santander el ejemplo Santander gracias por el homenaje me han hecho aquí te lo han hecho ha sido para ti desde ahora editorial favorita ahora vamos a sacar un ejemplo te voy a hacer un examen buf hostia Brasil examen de la cuesta de enero no después de haber totalmente en frío sí te ha tocado pero pone que es a partir de seis años el más rápido pone que el más rápido gana la partida entonces tú tienes algunas que son ciudades y otras que son películas porque en los temas no todos son ciudades te voy a hacer una prueba venga una película que es esto todavía no se sabe el qué ah pero a ver no sabes el qué me lo estás buscando personaje de Lovecraft no yo entiendo que son animales ¿no? ¿o no? ah vale vale puede ser animales si lo pone aquí pone animales estaba pensando un pulpo un pulpo con uve con uve cuidado velociraptor bien perfecto has pasado el examen he pasado pues ya está ya ahí está pues ese es el lo he sacado lo he sacado te viene aquí lo que es cada cosa animal, ciudad, país personaje famoso claro si no no te diré ¿qué es esto? son estas categorías tampoco muy bien y este es como como superventa suyo ¿no? si si es un superclásico ya lo que pasa es que lo han hecho han hecho lo que se llama bueno lo han lo han cambiado el estilo ¿no? el diseño ah vale porque ya tiene tantos años que han decidido ya vestirle comprarle ropa nueva lo cual me parece bien si vale perfecto no sé si alguno de los temas han sido modificados sabes que igual sabes de los temas de los temas que hay de los originales no sé si alguno no había porque yo recuerdo que profesión sí personaje también peli también animal sí yo creo que son los mismos sí yo creo que sí además luego cambias uno si funciona muy bien cambias uno y luego la gente me gustaba más cuando había famosos yo creo que son los mismos luego tenemos también para este mes que va a sacar una novedad TCG Factory que va a sacar pum ARCA V o ARCA 5 ARCA 5 ARCA 5 sí esta es como una de sus grandes apuestas de juego propio para bueno para este año porque ya estamos en 2023 es como hay extraterrestres en la tierra viviendo con nosotros y el ARCA 5 es como un bueno nosotros formos parte como una agencia o algo así que se los tiene que llevar de vuelta a sus planetas sí no sé si es que se va a destruir la tierra había alguna creo que había alguna parte dramática no recuerdo bien entonces ese es el objetivo ir metiendo los extraterrestres o sea ir llevándolos a los diferentes planetas vale que los planetas son pero no a los extraterrestres sino a los humanos no no es que los extraterrestres ya están entre nosotros no lo sabemos y se van de la tierra por ejemplo una plancha pues una plancha es un extraterrestre plancha tú no lo sabías estaba ahí en la plancha ah vale vale este por ejemplo bueno este si le ves si te asustas si le ves por la calle un día un sábado o por la noche este me asusta más si esto te asusta ese era gelatinoso eso es y en este juego sobre todo me lo comentaron en Essen ya pasó algún tiempo bueno de hecho cuando vinieron también lo comentaron aquí es verdad como que iban a apostar bastante por él incluso hacer algunas cosas de juego organizado querían hacer querían hacer cositas de hecho las cartas tienen como un QR donde viene más historia de cada personaje y donde incluso se podían actualizar las reglas que dices vamos a mirarlo ahora mismo ¿no? supongo que ya esté activo cuando yo lo vi creo que todavía no estaba o no sé si estaba vamos a hacer esto ¿dónde está? ahí te viene como más y luego como a ver ah vas a una web nueva habilidad de los como si en un torneo gana alguien como que puede cambiar las habilidades querían hacer como cosas a mí me contaron cosas muy chulas pincha aquí descubre cómo lograrlo pincha aquí no es que eso no sé si esto todavía pincha aquí no está pero bueno que es como un juego vivo querían que un juego que tuviera un competitivo y estuviera vivo un juego bastante familiar pero que que fuera como que se podían incluso cambiar partes de las reglas me pareció original esa parte de ahora vale sí yo sé que han mandado algo a las tiendas con respecto a organizar algo pero es cierto que lo han mandado como el día 2 de enero o algo así era mala fecha son mala fecha para que estemos leyendo cómo hacer algo o de torneo y Vicente Cifuentes es ilustrador que es de cómics ¿no? sí sí él hace cómics ahora mismo no como hace tiempo que estoy un poco desconectado no te sabría decir pero sí es es dibujante cómic Arca 5 este el PvP no sé si lo dijiste sí 22 euros vale 10 o más 2-5 jugadores y este saldrá durante el mes saldrá a lo largo del mes también tenemos una de las novedades de Wargame de la línea de NAC de Maskeoka que es Brotherhood and Unity Guerra de Bosnia esto es pues para los Wargamers esto que es los que sepan exacto yo ahí no me he puesto mucho es cierto que este creo bueno creo que este es de los de me voy a tirar a la piscina pero creo que no es propio o sea este es sí no es propio es una licencia que traen con NAC que es la el sello que tienen para los Wargames ahora de 2 a 3 y bueno duración de Wargame y 83,50 bueno pues ahí le echáis un vistazo para los Wargamers que estéis más puestos sí eso sé que es una de las cosas es que sea de 3 2 a 3 a los Wargameros les gusta mucho el modo solitario porque saben que saben que que no hay sabes igual no hay otro Wargamero en 7 kilómetros a la redonda ya a veces toca echarse la partidita y les toca la partidita solitaria aparte del Brother Hunt & Unity también sacan un clásico de GMT bueno un clásico un juego que ha funcionado muy bien de GMT que es el Holanda 44 aquí ya es Segunda Guerra Mundial sí el y que es la operación Market Garden y bueno pues muy bien y además este que creo que este es dos jugadores este ya es espeso o sea 900 minutos vale o sea voy a llegar a 900 no estamos hablando de un jiji jaja también son 80 euros también son 80 eurazos pero pero buen juego este es lo que vi porque entré en BGG siempre entro a ver un poco los juegos vi un tablero enorme además de cartón pero enorme creo que eran como 10 pliegues miradlo si podéis se ve la caja del juego y al lado del tablero no tiene ningún tipo de sentido o sea el tablero es una locura vale debe ser una cosa monstruosa de esas esto de pesar menudo cajón si si bueno si si estos son más buenos de los de GMT para los muy cafeteros lo cual está bien porque también hace falta que se editen aquí los juegos estos de muy cafeteros y demás así que guay Holanda 44 que más tenemos en otro orden de cosas y en un espectro totalmente contrario una de las novedades de DeVir de este mes es el carcasón niebla niebla sobre carcasón una nueva variante o un nuevo juego que también lo puedes mezclar con el juego original porque te sirven las piezas y tienen sus reglas para las piezas pero en este caso en teoría es un cooperativo es un carcasón cooperativo no había carcasón cooperativo se llevan mucho los cooperativos pues aquí viene había ganas además por eso 1 a 5 30 euritos 35 minutos es como hay que evitar a los fantasmas como que se van propagando por allí tenemos que evitar que se extienda mucho pues poniendo castillos creo que era para atraerlos y bueno cada pieza que ponemos pues influye en esto y hay que evitar que se desmadre ese tema de los fantasmas entonces está bien porque se llevan mucho los cooperativos gustan mucho pues oye vamos a jugar un carcasón en el cual todos somos amiguitos hasta que alguien pone la pieza mal y se acaban las risas se acaba ya excluido fuera del grupo excluido por favor no puedes colocar no vuelvas sobre todo cuando juega con los fans estos del carcasón que se saben cuantas piezas que dan de río los que se sepan así ya el de niebla es que has puesto como puedes poner eso ahí si no hay ningún otro que haga esquina con esa carta no vas a poder cerrar perfecto niebla sobre el carcasón muy bien un carcasón cooperativo y también saca de vir otra novedad que también es una variante de un clásico que es el Catán el despertar de la humanidad 50 uretes 3-4 jugadores porque en este caso lo que tenemos es un Catán de toda la vida pero con un mapa un mapa mundi una especie de mundo que se asemeja un poco al mapa mundi vamos y al que nos moveremos mucho pues estamos el despertar de la humanidad estamos migrando todo el rato viendo a ver dónde quedarnos entonces eso se lleva bastante por lo que parece en la mecánica nos vamos a tener que mover no me planto aquí ya está y me gano estos recursos no no hay que moverse trae unas miniaturas muy chulas con los personajillos bueno son estos también Catanes que salen aparte salió en su día me acuerdo uno de Juego de Tronos bueno el del espacio que están bien oye es otra o los Pandemic también pasa son alternativas que pueden incluso gustarte más que el original si si hombre yo creo que también es eso que varía un poco con respecto hace mucha gente que le gusta mucho el Catán y que se pille luego estos juegos tienen la particularidad de que históricamente estos juegos tienen como una curva de venta muy extraña porque se venden muy poco hasta que quedan pocos y entonces empieza todo el mundo a quererlos en los Pandemic también pasa en el Iberia es como que al principio es como otro Catán el Catán no sé qué no sé cuántos y como que van muy lentitos pero claro como tampoco se hacen unas tiradas muy grandes cuando sale el chivatazo de que quedan pocas de que quedan pocas porque luego ves los Catanes ediciones especiales que además suelen ser ediciones limitadas y luego ves en segunda mano y amigo ah ya claro ahí está el negociante y el de el super coleccionista este que salió el año paso se agotaron ya pero no sé si queda alguno todavía porque quede alguno yo tengo uno ahí pero sé que creo que todavía se puede pillar cuando se agote en distribución te comprarán el tuyo claro claro a correr todos a correr a por él a por él ya está así que nada pero conclusión que este se venderá también como todos absolutamente sin lugar a dudas que tenemos Debir también saca una novedad este mes que se llama Soundbox 4 a 7 jugadores 4 a 7 jugadores voy a repetirlo 4 a 7 jugadores a partir de 4 a partir de 4 y hasta 7 hasta 7 no más es no más de 7 era así de verdad pero no menos de 4 4 a 7 30 a 45 minutos 12 años o más Soundbox es un poco a ver vamos a decirlo rápido el Codings de sonidos para así se entienda rápidamente creo que hay tantos de sonidos que igual me estoy mezclando con otros igual la estoy liando un poco pero creo que sí alguien me lo se jugó en la Pconi su día lo jugasteis es un poco hace ruidos a la vez o todos los jugadores hacen ruidos a la vez y uno adivina mientras todos hacen creo que entonces es un poco la locura pero recordar que era así ¿y tienen que ser 4? ¿por qué? porque hay que hacer mucho ruido imagínate 2 uno haciendo ruido el otro ahí mirando la vaca no sé mu 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 vaca me la he vuelto a descubrir qué listo es bueno pues un party loco de sonidos es de Horrible Guild que está bien ver esto porque David está sacando los juegos ahora de Horrible que esto lo distribuía antes Asmodee ¿no? sí y sacó el Dungeon Fighter ahora está con este y entendemos que con los siguientes ¿qué pasará con el Queen's Dilemma? por ejemplo bueno eso decían que solo iba a ser Kickstarter en principio Queen's Dilemma no creo que se vuelva era un monstruo solo es que está el Kings luego salió por Kickstarter el Queen pero creo que era un juego más que nada solo Kickstarter no sé tiene mala pinta el Queen's pero ¿qué más? quedan más cositas al final hay unas cuantas queda un nuevo éxit que sale una de las líneas más exitosas exitosas de De Bir que está basado en El Señor de los Anillos sombras sobre la Tierra Media donde bueno pues tendrás que descifrar todos esos códigos que eran habituales de la película de Señor de los Anillos descifrar la serie exacto basado en la serie era todo uff ¿recordáis esa película esa trilogía llena de códigos secretos? pues aquí están todos uno detrás del otro todos los enigmas que tienen ahí todos los enigmas hay que resolverlos cuando está ahí Legolas y Gimli con los dudas efectivamente porque no hay nada como pues bueno pues eso resolver enigmas a mí me llama como estar adaptado o sea que enigmas sabes que donde estamos que pasa que hacemos yo lo jugaría si yo si lo jugaría hombre yo creo que lo que pasa es que estará ambientado en pero no tendrá nada que ver con pues nada estará ambientado entonces igual puede ser en alguna parte muy sería guay algún troleo rollo dos horas no se ha descubierto nada y la gente bueno pero suponemos que el fico sabes ¿no? el final en elfico te has venido a jugar a esto y no sabes elfico te eres tonto entonces claro entonces no no hay manera esto que es o que esté adaptado no salga nada el señor de los anillos que sea una aldea y te imaginas que es el señor de los anillos porque hay una espada ahí y ya está ¿no? como ¿y dónde están los Nathgul? yo ya por eso quiero verlo yo quiero de ver de verdad quiero jugarlo antes de que preguntes juegos de primigenio se van a febrero ¿vale? ha sido decisión editorial y distribuidora porque llegan en enero pero ahí ya igual no llegaban así que se irán a febrero porque alguien va a preguntar está bien porque así podéis jugar todo lo que os han regalado y tenéis lo jugáis a gusto en enero porque si no luego ¿qué vais a hacer? comprarlos y tener más juegos ahí a cabo no jugar disfrutar en enero pasarlo bien y luego en febrero a tope ¿febrero vendrá cargado? no lo sé veremos pero seguramente ya febrero vendrá cargado es más que probable pero vamos a ver ya os digo que vamos a ver por ahora ¿qué hemos visto? pues mira si te fijas de todo esto vienen muchas expansiones sí a ver cuéntanos ah vale perdón bueno vamos a terminar con las reimpresiones reimpresiones a ver tomando la oreja pues a ver este mes en teoría se reimprime el Samurai Short y la expansión de Son Naciente el BANG varias expansiones del BANG armados y peligrosos el BANG para dos jugadores el duelo Eldritch Horror vuelve una vez vuelve una vez más vuelve a volver vuelve a volver vuelve a volver increíble o sea quien le daba por muerto a este juego el Storycubes original Asuntos Pendientes ah sí Asuntos Pendientes que es de lo más esperado porque es la expansión del borde exterior de Star Wars ah vale muy bien que vuelva que vuelva a volver Asuntos Pendientes había Había Asuntos Pendientes el After The Virus que ya habíamos dicho que volvía The Galleries el mejor la cerda toma ya a ver si es lo más me gusta sobre esfuerzo sobre esfuerzo hay un The Galleries volviendo el cajote también vuelve el Tricerion Leyendas del Lucismo es el aquí tengo puesto como es el cajote pero es que ya era el cajote claro pero que se sepa que es el mismo no no el cajote que se sepa porque igual alguien dice igual es la versión es verdad que luego había una edición que era como más reducida que nunca salió en español en español siempre salió el cajote pues vuelve el cajote todo efectivamente todo con todos los trucos el magia borras completo sí y luego también vuelve tranquilidad un solitario que solitario era creo que no creo que se podía o sea es cooperativo se puede más ah vale vale del barquito ese era cop vale de la caja cuadrada pues ese que también que ha funcionado muy bien pues fantástico guay ya está que sí que ibas a hacer repasos que decías que salen expansiones salen expansiones este toca ahí bastante wargame ¿será el año de los wargame? yo creo que no siempre son si estás metido en los wargames siempre es el año del wargame no tío yo creo que hay mucha gente que ha descubierto los wargames en estos últimos años y puede ser un año de bien por el wargame no lo sé puede ser porque hay gente que ha entrado a jugar pues rollo pandemia por ahí y de pronto papapapapapá wargame este año ¿de qué va a ser? el año de los juegos minúsculos el año del de los los refritos tipo zombie c de intentar alive el año de que ya se impone de manera masiva la licencia como el éxito del señor de los anillos es el año de volvernos a ilusionar el año de todo, ¿qué es? en general, con la afición saldrán juegazos el año de los juegos de 100 euros el euro en el que se caiga, los juegos de 100 euros y ya volvamos otra vez a la a ser comedidos no, no, eso no creo eso no, todo el mundo quiere algún juego de 100 euros claro, efectivamente se compran alguno a lo largo del año y con eso ya vale, pues estas son las novedades de este mes más escasas que en diciembre pero hombre, más escasas de diciembre tiene sentido pues eso es, parece flojo, ¿verdad? pero claro, es que veníamos de la el año pasado creo que alguien estaba diciendo flojo, flojo, a mí me pareció y alguno más puede caer, porque hay gente que no ha escrito yo aquí, por ejemplo, no está porque deben de estar todavía con el champán en las venas SD Games, por ejemplo SD Games que traía ¿champán? vale, no, creo que no, no hay no hay novedades de SD Games bueno, a ver, si no han contestado tampoco vamos a forzar si no han contestado, tampoco vamos a forzar no vamos a forzar no vamos a forzarnos aquí en pensar pues estaban con el champán ya el mes que viene nos dirán ya está, no pasa nada champán champán ya estaría eh... tacatá si faltan Wargames es porque no nos han contactado o sea, nosotros preguntamos a todas las editoriales y bueno, pues nos dicen lo que sale ya tampoco hay más más que eso, ¿no? no hay más que eso no hay más que eso no hay más que eso ¿qué vamos? pues vamos con el top de ventas top de ventas que tiene es muy cool es muy guay porque es el navideño bueno, adelanto una cosa también va a volver porque lo hicimos hace ya el año pasado no lo hicimos hace dos años sí el top de ventas del año pero esto irá en formato vídeo vale los juegos más vendidos del año vamos a tener un vídeo en el canal para verlo podéis ir haciendo ya las encuestas las quinielas pero haremos un vídeo que lo preparamos bueno, entre esta semana y la que viene yo creo que algún día lo grabamos y eso que es donde veréis el top de todo el año ¿vale? interesante eso podemos vamos a centrarnos va a ser un vídeo tiene que ser un vídeo corto sí, ¿no? ¿qué? bueno, es suelen durar 15, 20 no sé, más o menos se puede comentar sí, no es solo decir la lista porque si no serían 10 minutos claro o 5 minutos, vamos sí, sí fantástico pero bueno, vamos pero vamos con el de diciembre el de diciembre que es también importante a pesar de que estamos haciendo el lanzamiento un poco tardío pero yo he mantenido que las ventas son hasta el 31 de diciembre ¿vale? para que luego el de enero también coja la parte de reyes hombre, este mes tendremos dos lanzamientos claro es lo que va a pasar que a final de mes vamos a tener el otro es verdad se van a juntar un poco ahí se van a juntar pero bueno, por eso yo solamente he cogido hasta el 31 de diciembre y ostras ha sido un año interesante hay como buenas navidades buenas navidades buenas navidades bueno, las navidades han estado bien luego en el post lanzamiento que es en directo solo hablamos un poquito o nos comentas que tal la navidad que vamos pues vamos en el top 15 arrancamos el top 15 boom 15, boom hasta donde puedas el HDP posiblemente uno de los juegos de caca culo pedo pis que bueno, el que más lo ha petado sí, que vende mucho que es para el que todavía no lo conozca pues es una de las versiones más exactas ¿no? junto al WTF quizás del cartas contra la humanidad efectivamente pero adaptado y localizado a España con gilipolleces y con y con gracias de aquí no no anglosajonas así que guay el HDP a tope en el número 14 tenemos tranvía mortal que ya auguraba el éxito ¿no? a lo largo del año bueno, sí a lo largo del año ha funcionado ha funcionado muy bien y además me consta que es de los que de los que se ha sacado con una familia ¿sabes? este es sorprendiendo un poco a la familia sí, sí con esto de bueno, venga vamos a sacarlo vamos a sacarlo vamos a sacarlo el HDP a lo mejor no o el amigos de mierda igual no pero este este sí este lo puede sacar se puede sacar bien sí, aquí se van a dotar bastante las navidades en algunos aspectos cuidado en el número 13 tenemos el Seven Wonders Duel que no ha dejado de estar presente prácticamente en todos los listados en todos los top de ventas y este pues ha seguido ha seguido estando y además pues muy bien casi como el juego de dos jugadores que más que más ha funcionado y más se lo ha llevado muchas veces ya ni siquiera con recomendación o sea luego dice que pregunta la gente por el juego del tren pero que ya no es aventurosa el tren que antes era efectivamente antes tenías claro que era aventurosa el tren y ahora ya te jodidas como ostras pero de qué tren hablamos qué tipo de tren el que atropella gente o el que efectivamente pero el que lleva gente luego en el número en el número 12 tenemos Cascadia pensé que iba a estar más arriba todavía no pero te voy a decir por qué porque se agotó muy pronto antes de que se calentase la navidad estaba fuera ya se vendió muy fuerte al principio y muchos pero claro luego y se llegó a poner en el top 1 pero una vez que se agotó me apena mucho me apena mucho porque pero hicieron bastantes copias y aún así se han agotado ¿bastantes? no me dijeron pero si dijeron no sé ¿bastantes? las preguntaré cuando se pasen pero creo que hicieron pregúntales yo quiero esa pregunta luego a mí a veces yo hago preguntas cuando pasan las editoriales y me saltas así sibilinamente porque hago preguntas chunguis cuando van a la tienda cuando haces las especialidades editoriales a veces hago preguntas yo las leo todas y dices esto no la voy a preguntar no hay ningún tipo de censura o sea esto ¿cuántos cascaderides desde el reprint que caigan a vida? yo creo no sé es que no voy a decir una cifra porque estaría haciendo un invent porque se agotó o sea dos semanas duraron es que puede ser que a una claro dos semanas adiós adiós es que había muchas ganas no sé yo diría igual 5.000 copias había esto me lo estoy exagerando 5.000 entre 3 y 5 puede ser 3.000 vamos a decir 3.000 3.000 igual 5.000 me he pasado pero se han agotado muy rápido muy rápido se agotaron muy rápido se agotaron que buena leche pero bueno no solo millo bueno podría haber cenado podría haber cenado solomillo y luego de postre bogavante si hubiesen hecho 2.000 más que entiendo las dificultades va a seguir saliendo se llegaron el papa además se lo diste pero bueno es que además ellos sabían que traían el juego de la navidad se podían haber ido a ver que no vengo aquí a quejarme ni nada de eso sabes y que entiendo las dificultades de la producción igual es un tema también de que no daba tiempo a hacer más iban a tardar mucho más tenía que llegar ya en navidad puede ser que un juego tan exitoso luego las colas y todo es una movida yo indagaría la próxima vez que venga Delirium indago por qué cuáles fueron por qué número 11 número 11 está otro de los buenos de este año Micro Macro Crime City pero este es el primero el primero este es el primero y que bueno como siempre pues el primero sigue siendo el más popular por normas generales tengo que lo han sacado dos más pero bueno que sin duda alguna y hará que se vendan y como cuando no esté uno pues venderás el otro y demás pero el primero siempre será el primero y bueno ha estado en la lista ha estado todo el año rondando los puestos o en el top 15 así que pues en navidad iba a estar obviamente en el número 10 en el número 10 tenemos el Catán de toda la vida el regalo navideño el regalo navideño a tope no falla y eso que donde mejor donde mejor en la parte donde mejor juega el Catán es en las en las dos semanas de la semana de reyes ¿sabes? hay dos semanas la semana última puede que se aparezca otra vez puede que en enero ya veremos enero es muy largo ¿no? pero pero que muy bien el Catán también una vez más una vez más ha aguantado el tirón como un señor está en el top 10 ya no está en los top 5 pero bueno está bien está muy bien está bien en el número 9 en el número 9 tenemos el The Mine uno de los jueguecitos de Mercurio este estuvo desaparecido varios meses ¿no? no este año creo que ha estado todo el año dando el callo ahí muy bien muy bien no me acordaba y de hecho puedo decirte que este prácticamente creo que creo que en cantidad ha sido top 1 top 2 creo lo que pasa es que es un juego de 14 no no este mes en diciembre este creo que es el que más se ha vendido si no me equivoco tendría que comprobarlo estaba ahí a tope con 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 varios de la liga de los pequeñitos pero con el top con la creme de la creme ya ya sí sí o sea con el virus exploding kit ahora habrá el otro pequeñito ahora viene exacto entonces de hecho en el número 8 está el virus que es el más vendido pequeñito que creo que que creo que le saca como sabéis que hacemos por box office ¿no? por recaudación ¿no? más que por copias vendidas pues creo que le saca 7 euros al al de main ¿eh? o sea estaba ahí 7 si cada uno ah vale por la diferencia de precio bueno x la diferencia de precio ¿sabes? serán muy pocas copias ¿no? sí 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 creo que habían vendido una copia más o dos copias no me acuerdo pero muy poco o sea han ido a la par de main vamos gran éxito y absoluto gran campeón se ha portado muy bien y virus pues en el top 8 esto sí que es la vuelta porque virus sí que le hemos tenido más desaparecido este año del top estaba ahí a veces entraba pero en navidad no falla en navidad a tope sí el número 7 tenemos el primer monstruo tenemos el Gloomhaven Fauces de León posiblemente el Crawler el juego de el nuevo Hero Quest por así decirlo sí este es el que va a hacer sí el que se va a quedar y que tú dices oye pues mira quiero un juego de estos pues el Fauces de León ya está a tope muy buen juego y posiblemente era el juego de aventuras o de fantasía que más lo iba que más lo iba a petar sí este no falla y hay stock todavía más en el número 6 tenemos el Blockbuster y luego si quieres después del top hablamos del efecto Mercurio estas navidades y de lo que ha pasado con Mercurio vale pero muy bien posiblemente gran parte de la gente en navidades haya jugado a Blockbuster en sus casas yo soy uno de ellos por cierto es uno de los 3 juegos que he jugado estas navidades este ha entrado en otro de los 3 que lo ha petado muy fuerte y nada Blockbuster pues ha sido un éxito absoluto en diciembre bueno todo el mes ha funcionado bien pero es que ha sido muy bruto muy bruto en el número 5 tenemos el Flamecraft de ha entrado fuerte yo tenía ahí o sea había ganas estaba claro pero como es de 35 tal pues dices igual no entra tan fuerte sí sí ha entrado sí sí ha entrado muy bestia ha entrado fuerte sí sí muy bestia un juego muy bonito con un yo todavía no lo he jugado sé que es un juego familiar que no es que no es necesariamente complejo pero pero con una una calidad de componentes que joder macho tío por 35 pavos para que vámonos no bien eh que más tenemos aparte del Flamecraft ya estamos en el top 5 en el top 4 está el Bunny Hobbs uff otro de los parties fuertes party que sale party que sube todo party 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 este año se llevaban los parties la gente quería tener en cuenta que estamos hablando y esto no es moco de pavo posiblemente es la primera navidad de reuniones familiares en los últimos tres años abiertas y salvajes y con abuelos y con todo lo que te caiga encima ¿sabes? claro se ha comprado mucho juego pero me ha sorprendido el Bunny Hobbs o sea no esperaba Bunny Hobbs y también es cierto que ha habido también una campaña muy seria de por parte de o de la marca de marketing ha habido mucho marketing también pero también nosotros hemos hecho presentaciones se han dado se han dado muestras una de las Game On las Game On Magazine esta es la revista que saca como de llevaba muestra de Bunny Hobbs ha sido de hecho creo que era muestra del Bunny Hobbs y un juego un exclusivo una aventura una mini aventura exclusiva del del Unlock lo cual hizo que sea la Game On más buscada de todos los tiempos claro querían corriendo yo lo tengo ahí de hecho todo el mundo quería la Game On que más rápido nos ha desaparecido y de hecho se le agotó que yo muchas veces tengo Game Ons para aburrir y yo entrego muchas pero entregamos un montón de ellas y esta se le agotó a Asmode claro esto está bien porque hace que sobre todo gente de fuera del hobby diga que chulo esto y se lo compre a ver esa gente luego no te va a comprar lo que viene después del top alguno igual se engancha pero no es la gente que va a ir a por esos otros juegos pero está bien porque te compra algunas copias número 3 número 3 sorpresa Sleeping Gods era la gran novedad del mes y estaba como retrasado ya un tiempo había ganas del juego no solamente había ganas también es cierto debo reconocer que era la novedad del mes de Maldito en diciembre vino Maldito a presentarlo había descuento extra la gente se volvió muy loca y se vendieron una cantidad seria de ellas todo el mundo con su Sleeping Gods en el chat saluden quien tenga un Sleeping Gods pues nada que digan hola yo por aquí por aquí hay uno así que se vendieron muchísimos Sleeping Gods así que también lo podemos considerar si quedan quedan pocos es cierto que es posible que tenga que reponer en breve pero pero bien así que nada guay por el Sleeping Gods el juego de aventuras de estos de cuadernito que bueno parece ser que Hidrofoni dice que lleva 20 horas o más con su mujer juegazo guachi guachi y además tenemos todos los extras creo que todavía tengo barquitos monedas tengo todos los componentes las expansiones de mazmorra hay un montón de cositas otra sorpresa que a lo mejor no os esperáis tanto es el número 2 cuidado con esto la vuelta incómodos invitados en el número 2 ha sido una auténtica locura y esto también es el tiktok locura no sé que ha sido esto de dónde ha salido no sé que ha sido esto tío no lo sé creo que tengo la sensación tengo la sensación de que puede ser que sea una cosa particular de dos o tres tiendas porque no había incómodos invitados vosotros teníais bastantes en stock y nosotros hicimos una compra grande de los de últimas y y bueno pues no sé si pero no sé si es eso no tengo ni idea sé que ha sido como sí porque no me suena una campaña están con el escándalo de hecho ahora ¿sabes? sí 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 el escándalo el escándalo ha ido bien pero se nota que no es el incómodos invitados y que el escándalo está ya muy asentado en el mercado o que algún influencer de estos ultra famosos de fuera de los juegos se haya dicho esto es como el cluedo bien yo que sé no sé puede ser porque ahora mismo ya estar al tanto de todo lo que ocurre en las redes es sí sí es difícil es difícilísimo entonces no sé a cuento de qué pero reconozco que ha sido una auténtica locura sobre todo en la tienda en la tienda de en Gen X Tirso y en online han sido como como auténticas una auténtica locomotora pues también puede ser por el hecho de que teníais copias claro y que es un juego que se espera la gente de navidad para jugarlo en esas fechas y bueno pues excepto Glass Union así que guay y porque tiene ese guazo de AP hombre este se llevó el mejor juego sí 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 o sea yo le di juegazo pero no se llevó el mejor sí se llevó también el pub del mejor juego del 2000 no sé cuándo sí 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 se llevó el pub que estuvo muy buena la gala hubo emoción y lágrimas encima efectivamente y falta el top 1 el top 1 de la navidad el top 1 de la navidad lo siento pero el reino sigue siendo de los gatos por el momento no podía faltar claro y no podía faltar y aquí están los exploding kittens esto ya es una locura lo de los exploding kittens no sé no va a haber quien los baje ya no ha sido bueno llegará todo llega a su momento de bajona a todo el mundo le llega la bajona ya deben de otra cosa que lo sustituya pero por ahora lleva ya años aguantando que con la tontería cuantos llevara 3-4 años esto ya no o más no más y 5 yo creo no es nada nuevo vienen ahora los exploding zombies tío es igual no sé claro es un poco el nuevo 1 también algo así que te explota y tal y está popularizándose mucho lo juega todo el mundo aunque no sea un jugón de juegos de mesa y bueno pues siempre tiene que haber uno así o el mismo virus de hecho el virus es un buen ejemplo que se sigue vendiendo pero efectivamente el 1 no lo vendéis vosotros tenéis unos no me han preguntado 2 o 3 veces alguna vez que bueno y a mí que yo sea consciente a los chicos de bueno está ahí Rosalía a Rosalía igual la han preguntado 73 veces y no lo tenéis no porque es de Mattel si no me equivoco y no trabajamos con esa casa y además creo que esa casa ni siquiera tampoco quiere trabajar con nosotros así que no trabajamos con terroristas no trabajamos con no trabajamos con con gente pequeña o sea me refiero si hacen eso es que es muy molesto que me vas a pedir 36 64 140 no yo quiero que me pidas es que por esas migajas no me te pido uno exacto te pido uno te pido un uno ya está entonces no se manejan con alcampos y grandes superficies y cosas de esas es una pena porque son ventas así que la verdad que así que nada yo mis espacios en las estanterías se los doy a otros con con más con más gusto ya no viene Mattel en 2023 ya no es broma ya no viene Mattel Mattel es broma era una frase hecha era una broma no hay nada en contra de Mattel yo no tengo nada en contra de Mattel pero es cierto que nunca se ha se ha puesto en contacto ni nada para trabajar sí que no se puede ni se puede trabajar ni tiene distribución ni nada de nada no les hace falta pues nada oye está bien el cuento muy navideño navideño pero navideño navideño pero de repente un Gloomhaven un Sleeping Gods o sea y eso que ha habido es que aquí faltan muchas cosas tío y muchas cosas que se han es que el top navideño es muy es muy duro porque han dado un se han vendido The Island azules un montón de cosas que no llegan a entrar pero que se han vendido un montón que no llegan a entrar que no llegan a entrar de lo que ha pasado con Mercurio la locura de Mercurio ah lo de Mercurio del este el el como se llama el Blockbuster el Blockbuster bueno de todo de todo el Pelusas el el Scroll el Blockbuster el Mente Vacuna la que se lió con el Mente Vacuna el Mente Vacuna pero el Mente Vacuna lleva un tiempo vendiéndose ya pero es que este en diciembre parece ser que dieron con la tecla de TikTok lo petaron en TikTok que pereza TikTok se hicieron hiper virales entonces los juegos de Mercurio eran los juegos que todo el mundo tenía que tener en la vida ya está es la tecla porque ese tipo de juego rapidito que lo explicas en un TikTok de 30 segundos y que se haga viral claro que eso ya es bueno no sé yo tengo aquí mis teorías sobre sobre la viralidad y el efecto de TikTok en general es un vídeo que tiene 5000 visitas y otro un medio millón ya pero eso también lo tenías con Instagram pero es muy en TikTok es más exagerado es muy exagerado es muy exagerado la diferencia a veces no tiene ningún tipo de yo creo que hay un chino ahí que dice tú si tú no tú si tú estás haciendo así las teclas sí sí es complicado yo creo que no hay ni algoritmo es un chino efectivamente es un chino que te dice tú vas a salir en no sé cuántas porque de hecho tú ves TikTok y de repente te sale un vídeo que pone un like de un señor y dices ¿por qué me ha salido este señor aquí? y eso se lo hacen a todos sí sí es muy crazy es muy crazy todo el mundo puede ser hay gente que dice mi familia compró pelusas y el de los huevos por los vídeos de TikTok que es que era un locurón tío de verdad ha sido salvajísimo TikTok para las editoriales bueno de hecho casi todas ya están en TikTok pero hay que hacerlo para vender esos juegos nosotros estamos en TikTok y nos va muy bien y estamos muy contentos pero reconozco reconozco que es una herramienta que todavía TikTok se ha metido todo el mundo ya no solamente están los jóvenes ahora está todo el mundo en TikTok todo el mundo está en TikTok entonces ¿qué es lo que ocurre? y además todo el mundo intenta competir con TikTok copiando TikTok ¿sabes? de pronto Instagram ha dejado de ser fotos y ahora también son Reels todos son Reels YouTube ahora te saca los shorts sí YouTube sobre todo se ha metido entonces es como vamos a intentar detener a TikTok copiando a TikTok pues vas mal ¿sabes? pero bueno es lo que se estila la historia está en que TikTok para mi gusto tiene una particularidad que no tiene que no tiene Instagram o demás que es que como tú dices son vídeos que tú vas pasando así y que no sabes ni de dónde te vienen es que no sabes ni a quién estás viendo sí sí no sabes nada entonces mucha gente ve los vídeos de TikTok y no sabe que son vídeos de promocionales o sea que es un vídeo de una editorial o es un vídeo de tal entonces ah no es esta persona que me está recomendando ah mira este chaval que majo que me está recomendando este juego pero es como no no tiene sueldo sí ya bueno pero esto está o es una publicidad es una publicidad pero funciona para esos hay que tener en cuenta que es para esos juegos tú no puedes hacer un TikTok de un Gloomhaven o sea puede ser que alguien le interese pero no va a ser entonces para esos juegos sí que está muy bien la verdad porque y hay que hacerlo es que hay que estar siempre en las últimas las últimas tecnologías hay que estar creo que que TikTok ahora mismo en cierta manera tiene un retorno que no tiene Instagram sí sí y demás un retorno mucho más bestia se afecta un vídeo de Instagram o una historia de Instagram un stories o una historia de medio millón de visitas yo no noto nada que venderá no hay nada que venda pero pero está tan difuminado o es tan tal que yo no noto pero si yo pero que pero que a mí se me hago o sea que que no dé a tiempo a pedir que como espero que no les importe que diga esto a Mercurio pero que todo Mercurio sabes el diseñador el de marketing el CEO todos haciendo montando pedidos en el almacén porque no daba la basta montar pedidos tío no no es que es claro eso no ocurre con un Instagram o con un short de 800.000 visitas con short o sea con YouTube en YouTube no te va a llegar a esa si no se ha servido para eso y seguirá sirviendo yo creo que es una vamos que hay que estar ahí o sea editoriales que no estéis y que tengáis ese tipo de juegos de nuevo exacto claro pues que todas más o menos tienen alguno que pueda venderse en TikTok hay que estar no es un valor encubierto porque no me estoy quejando de nada y de hecho no estoy en contra de nada y me parece que TikTok lo único que puedo poner es que TikTok es un poco más engaña al espectador sobre la fuente de la que proviene lo que estás viendo porque está muy oculta no se ve claro y no tienes muy claro lo que estás viendo ves vídeos donde no hay marcos no hay nada todo es todo es no sabes no sabes el origen no sabes qué es no sabes de qué estoy viendo sí a mí lo que no me gusta es que a veces no me convence el éxito del poco esfuerzo muchas veces no digo esto porque hay gente que se curra mucho los vídeos pero muchas veces ves cosas que dices es que es el éxito del fracaso realmente entonces a mí es lo que no me gusta de TikTok es como tío mira la tontería que estás haciendo y que te vea tanta gente el melonar es del suyo no no es verdad pero bueno es lo que hay eso está al final es una red social que hace que todo el mundo pueda ser viral y parece ser que todo el mundo quiere ser viral vale sí puede ser pero hay que estar allí o sea si tienes una editorial hay que estar ahí nosotros con el canal yo iba a hacerlo es que me da pereza que me da pereza pero en algún momento puede ser puede ser que no esté tan acostumbrado yo al TikTok y me resulte más extraño y que efectivamente esté igual de oculto que en todos los demás pero pero a mí me da la sensación yo cuando lo enciendo además que es lobotomizante porque ya es el el contenido más vacío que puedas encontrar sí hay cosas que dices que vas de menos a más o sea es decir cada vez ya ves menos YouTube pero pero dónde está el contenido un poco más de calidad pero ya TikTok ya la calidad es mínima de contenido ¿sabes? sí no es eso es como dices mira con el móvil ya está para que tengo aquí 20.000 euros en equipos y con un móvil así ya está para que necesitamos todo este lío pero bueno aquí quedamos los que nos gusta lo que te tiene que gustar bueno pero ya tienes TikTok que yo no sé sí no pero del canal lo que pasa es que todavía no he hecho nada es que sí iba a subir cosas pero para atraer sobre todo porque te atrae gente al Twitch a lo que te interesa porque con TikTok monetizar no sirve para eso para vender productos sí pero para monetizar no claro no tiene sentido pero bueno está bien bueno la conclusión es que a Mercurio se le ha ido de las manos TikTok y lo cual a mí quiero decir yo me pone muy contento y todo lo que sea que crezca que es joven de juegos que entre gente a la afición perfecto efectivamente yo me alegro mucho por Mercurio a la cual le tengo un enorme cariño y me gustan los juegos o sea que en el fondo genial pero vamos los juegos de Mercurio este año han tenido una una Navidad muy dulce muy dulce y luego sobre todo no frustrarse porque igual hay otras historias que hacen TikTok que lo intentan y no sale y ya saldrá no pasa nada bueno es que Mercurio no empezó ayer es decir llevaba ya un rato con Mercurio o sea con el TikTok hasta que en un momento dado pues no sabes por qué entras en el engranaje loco y a partir de ahí pues no sé como que todo todo fluye que es la parte buena de tener un pelotazo de estas características en diciembre pues que luego tienes que la resaca no es una resaca dolorosa no es un dolor de cabeza es al revés es porque hay un montón de gente que lo juega en Navidad entonces lo descubre y lo que quería es el juego para para ah pues me ha gustado o la gente juega con su familia y se lo pasan muy bien y se les ocurre como idea para regalárselo a su familia ah pues ya que te ha gustado pues te lo ya tengo regalo para para ti sabes y luego todos los que esos que se regalan o se juegan en Navidad son cosas que luego la gente se los va a comprar es decir el primer trimestre de Mercurio tiene pinta de ser muy dulce porque estarán contentos porque eso se va son cosas que se retroalimentan bueno y cerramos ya el vídeo lo digo porque esto era más el post pero bueno cerramos ya el vídeo de YouTube aquí de vuelta vamos a tener muy prontito el nuevo lanzamiento va a ser muy prontito tres semanitas así va a ser más rápido de lo normal porque este ha sido más tarde así que nada apuntad comprad todo lo que queráis que vienen los nuevos cuando te das cuenta estamos en febrero y 200.000 juegos nuevos ahí está así que nada espero que os haya gustado que os haya servido mucho gracias por estar aquí de vuelta y nos vemos muy prontito muchas gracias gracias si te ha gustado el vídeo dale un me gusta y recuerda suscribirte al canal para enterarte de todas las novedades